Son los sonidos de las posadas, de la noche buena, de las fiestas que anuncian la llegada de un año nuevo. Pero también son los sonidos que pueden desatar una crisis emocional en los niños con trastorno del espectro autista. En realidad tienen que sobrevivir. Las fiestas decembrinas lo que tienen es que están cargadas de estímulo, de estímulos sensoriales, juegos artificiales, por ejemplo, la cantidad de gente, la música a todo volumen, las luces de bengala. Las fiestas decembrinas para ellos pueden representar un caos, para ellos y para sus familias. El grado de afectación varía de acuerdo a la sensibilidad de cada niño, sin embargo el resultado casi siempre es el mismo. Probablemente ellos lo pueden estar escuchando, híjole, mil veces más que nosotros. Puede ser tan simple como que el niño tape sus oídos, como que el niño se retire, como terminar en una crisis fuerte, tirarse en el suelo, golpearse, golpear a lo que está a su alrededor. Mi hijo se llama Manuel, tiene siete años, él tiene respuestas de intolerancia a ciertos sonidos. Como papá llega a ser muy difícil poder trabajar con ellos en una situación así. De acuerdo al primer estudio de prevalencia del autismo en México realizado por la organización, AUSIMS Speaks, uno de cada 115 niños estaría en esta condición. ¿El autismo no se cura? Efectivamente, si nosotros como papás no entramos en un contacto con ellos, con un nivel incluso hasta a veces de voz, que les permita a ellos entender que lo que está pasando no es un problema y que no les transmitimos esa seguridad, definitivamente puede haber un caos en ellos. Caos, como el que vive una niña al escuchar la pirotecnia y se aprecia en este video. La especialista explica cómo este tipo de reacciones son de las más extremas y también las más dolorosas. Duele lo que está viviendo, le duele el sonido. Por eso vemos que se descontrola, por eso vemos que se toca sus oídos, que patalea. No sabe qué hacer con esto. De acuerdo con los especialistas, lo importante es adaptar al niño a la sociedad y no la sociedad al niño. Lo primero es comprender que el niño no es que quiera portarse mal. Lo segundo es anticiparlo, anticipar a que viene un estímulo fuerte. Tercero, ayudarlo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Tapones, es decir, ¿qué te molesta? Otra estrategia es traducir, traducción, traducirle al niño qué es lo que está sucediendo. Hagamos conciencia, antes de encender el próximo cohete o subir al máximo el volumen de la música, pensemos en que alguien, en que alguien puede tener este trastorno. Con imágenes de Israel Basur, Tomar Soto Velasco, Azteca Noticias.